Puta Si vieron la temporada 1 de Traicionada No vean este video porque tiene spoilers Me quedé mudo Híjole, es muy mala Es muy mala en qué sentido O sea, si la puedes ver y te va a entretener Pero digamos que a nivel argumental Híjole, no pasa nada Ni siquiera es tan divertida como una novela De Chava Mejía o de Nicandro Díaz En fin, ¿de qué va? En esta temporada, después del accidente al final de la primera temporada Este video tiene spoilers muchos Así que si no quieres saber, luego lo ves Guárdalo y ya lo ves después Y aquí resulta que Asia Va rumbo a una boda, entonces en un accidente Salva la vida un hombre anónimo Que pierde la memoria Al mismo tiempo está Derin Que está paralítica por el accidente Y Volkan está con ella Porque no puede dejar a una mujer paralítica O lisiada Como decía Soraya Montenegro Entonces aquí resulta que se da ese drama Entonces ahora Asia va a ser la amante Y Derin después cede y sigue luchando por el amor de Volkan Que Volkan sigue enamorado de Asia Bueno, así va Se sigue en un buen rato A fin de cuentas de repente yo creo que no jaló Y deciden, ¿saben qué? El novio de Asia que se llama Aras Sale de la novela Entonces Asia vuelve a estar sola ahora sí Para vengarse otra vez De Volkan y de Derin Y fingirle a Volkan que esté enamorado En fin, es un desastre Es un desastre Es aburrida Es mala Es predecible Yo creo que las telornas turcas jalan Porque sale gente guapa O porque sí logran atrapar a la sensibilidad Es muy para mujer Y hablo en el sentido de mujer Seas hombre o seas mujer de género Puedes tener a la gente que es más sentimental O más romántica Probablemente en eso consiste el éxito A mí como hombre y eso soy gay No conecto con tanto romance Con tanta cursilería No puedo No puedo con que no haya diversidad Con que todos sean heterosexuales Y que no haya ni un viso de bisexualidad de nadie Que me parece muy interesante Y viene un super spoiler Un final sororo Un final donde hay sororidad Eso me gustó muchísimo En el que Si las mujeres se empoderan Y deciden unirse Eso fortalece mucho Porque venimos de que las dos Están peleando por el mismo hombre Toda la novela Entonces ese final sororo Me gustó muchísimo Y ojalá Yo creo que lo único que diría Lo único que nos falta en México Es que Logremos tener finales Que impacten Porque son los que se quedan En la memoria de la gente Y los que pueden hacer un clásico Las actuaciones Yo digo que bien Pero no sé Porque a fin de cuentas La veo doblada Pero sí ¿Saben qué? No me gustan las telenovelas turcas Y como diría mi amiga Ninel Conde Y ¡Queso!